¿Tú comprarías un abrigo hecho de piel humana? Un animal no lo haría. Miles de animales son asesinados cada día para fabricar artículos de lujo. Ellos necesitan su piel para vivir. ¿Tú? Para presumir. Un pobre animal que lo tiene todo por el capricho de un humano deja de tenerlo. Hay demasiados abandonos de animales domésticos, cuando hay más opciones de darle un hogar. Dale una vida, no se la quites. En una correa de toros no hay igualdad de condiciones, ya que al toro la corrala ni lo pone nervioso y al humano no. Algunas personas consideran que las corridas de toros son un arte. El arte es un proceso de creación y construcción que da vida, no la quita. La sangre y la tortura no son arte ni cultura. En un año se matan más debilidados y osos. Calla si fueras tú. Ellos sufren. Tú disfrutas. Ellos tienen el mismo derecho que tú de vivir. Darles otra oportunidad. Antes de apuntar, ponte en su lugar.